La cálida cobija de los sueños, robada por la fría realidad. ¡Jubes! ¡Eine Woche ist es her, dass unsere tamperen Soldaten William Joseph Blascovich verfangen nehmen konnten! Die Bestnahme erfolgt in einem Bauernhaus nahe Dallas mit einem schnellen Einsatz ohne Todesapfer. Nun wird diesem Schwerverbrecher und ehemaligen Terroristenanführer die Gerechtigkeit erfahren, die er seinen unzähligen Abwohnen bewertet. Unser ruhmvolles Reich wird nicht ruhen, ehe der Krieg gewonnen ist! Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! Nos habría ido tan bien juntos. Querido…me rompe el corazón. Los viejos y los débiles están condenados. Todos en posición, ¡va a soltarlo! ¡Vamos! 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 ¡Prepárense, Skitterlag! ¡Tenemos menos de siete segundos! ¿Preparados? ¡Listos, Max o Pate! ¡Agárrenlo! ¡Anya, ya! ¡Rápido! ¡Tres segundos! Debe llegar la sacrooxigenada al cerebro, ¡o morirá! ¿Está vivo? Responda, está vivo Temo que es muy tarde Ay, no No ¡Aquilidad cerebral! ¡Sí! ¡Está vivo! ¡Ay, carajo! ¡Esto es demasiado sed! Max tiene razón, deberíamos salir de aquí ¿Listo para el transporte? Oh, Dios ¡Esto es malo! ¡Mira! 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 ¡Está despierto! ¡Santo Dios, mírenlo! ¡El dios de los peces espaciales inmortales nadando en su pequeño acuario! ¡Ja, el pez espacial! Señor Blazkowicz ¿Puede oírme? Ajá, muy bien Pues escuche esto Hace algún tiempo, Caroline estuvo en un laboratorio nazi Este cuerpo de supersoldado de última generación fue diseñado biológicamente Un espécimen verdaderamente impresionante Anya, muéstreselo Mira, William Seth va a ponerte esto Para crear una conexión entre tu cabeza y tu nuevo cuerpo ¡Anya! ¡Mi familia! Soy un aldecaque ¡Venga a ayudarme! Ah, este es un equipo de combate nazi muy raro Para supersoldados Que se encontraron en el campo de batalla Ninguno funciona Pero Tengo materiales para reparar uno de estos aparatos Tiene que escoger uno de los dos Puede elegir Parpadea una vez para este Dos para ese de en medio Y tres para ese de allí De acuerdo Lléguenle Manos a la obra Ahora voy a sedarlo Nos vemos pronto William ¿Esto es real? ¿O estoy en el cielo? ¿Zed? ¡Zed! ¡Estoy despierto! ¡No dormía! Estoy... New gote, new gote, new gote Nuevo ¿Cómo está, señor Blaskowitz? ¿Puede moverse? ¡Claro! Adelante Demuéstrenlo Me siento poderoso ¿Recuerda su nombre? ¿Puede recordar lo que hizo los últimos dos años? Aparte de matar nazis Si mueres una vez más, William Yo misma te asesino Ven, te daré ropa Envíemelo cuando termine ¿Ha visto a Katze? ¿Astú jesed? ¿Astú jesed? Simpson ¿Astú jesed? ¿Astú jesed? Vishnu Señor Blaskowitz ¿Cómo me veo? Como un hombre nuevo, Jinglele Deje que lo mire Me alegra de tenerlo de vuelta Ahora Es lo mismo que tiene Shoshana No, 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 no Esto conecta la cabeza con el cuerpo Es algo muy, muy importante No toquetearlo Puede tener una sensación rara de hormigueo No hay que preocuparse Es normal Pero si pasa algo más Sígámelo de inmediato Por ejemplo Si su cabeza empieza a rechazar el nuevo cuerpo Cosas así ¡Mexus! 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 Yo pienso igual, Max ¡Mexus! ¡Mexus! Muy bien Reparé el aparato que quería Póngaselo Veamos qué puede hacer Adelante, señor Blaskowitz Póngaselo Póngaselo ¿Arende people Póngaselo